...y Irma, Yesenia Borja, Marta, Hermelinda y Rumelia y Amilet, es la muchacha. Ah, pues ellas dos hacen falta. No, faltan más. Falta más. Falta una, dos, tres, cuatro. ¿Y ella como ella? ¿No la mencionaron? Bien, ya la mencionaron. ¿Ya la mencionaron ustedes? Sí. Sí, es que la otra muchacha. Entonces, quedan cinco, ¿verdad? Ahí están las escaleras, mami. Para eso sirven. Así es. Bueno, entonces, me meto decirle a ustedes cinco que se acabaron las canastas. Y por penoso se quedaron sin canastas porque no quisieron hablar. La tienda de... Fíjense que, por ejemplo, de mi parte, le dieron a mi cañada y yo con eso me siento a mi cañada. ¿Pero no vive con ella usted? No. ¿Pero le siento satisfecha por eso? No, es que tiene un poquito menos probabilidades. En cambio, yo... Yo, mira, vengo... Está rebusta, ajá. Yo también que vendemos a la cancha, yo vengo. Gracias a Dios, a veces vendemos, a veces bueno, a veces malo. Así que el cuñado que he recibido, yo me siento satisfecha. Ok. Y usted, ¿qué siente? Yo le doy a usted y gracias a ustedes por esta persona de todos los días. Y gracias a ustedes por ser muy conscientes vestidos por el día de hoy. Y gracias por la cosa que han traído a regalar también con sus votados. Y el esfuerzo que han hecho por traerlos aquí a este lugar. Aunque yo no haya logrado nada, pero soy conforme con la actividad que han hecho. Está bien. Gracias. ¿Y usted qué siente porque no recibió nada? Pues yo me siento igual, verdad, conforme. Porque igual mi papá recibió, verdad, pero ellos ya están aparte. Y sí me siento conforme. Usted tiene su hogar aparte. Sí, igual, verdad, yo me siento conforme porque sí recibió a él, verdad. Gracias. Y por los niños se divirtieron, pues le damos gracias a Dios. Luego a ustedes, verdad. Gracias. ¿Y usted qué siente? Pues yo me siento contenta porque por lo menos yo, pues no recuerdo. Sí, pero mis hijas sí, ellos tienen hogar aparte. Y entonces, pues yo soy feliz. Y también agradecerles por los juguetes que les dieron a mis hijos. Muy bonitos, muy bonitos. Yo les digo a mis sobrinos, muy bonitos. Gracias por eso. ¿Y usted qué siente? Bueno, yo porque mi mamá recibió. ¿Quién recibió a su familia? Mi mamá. ¿Su mamá también? Bueno, entonces vamos a hacer una cosa, miren. Las canastas valían o estaban valoradas en 50 dólares. ¿Verdad? Sí. Entonces, yo les tengo un trato a ustedes. Si en lugar de darles una canasta, yo, no de parte mía, sino que siempre de parte de los suscriptores, les doy 60 dólares a ustedes, ¿qué les parece la idea? Era la risa. La risa. Dijo en la mente, hice bien no pasar. Dijo, hice bien. Yo no me llevo a canasta. Mi papá quiere uno también. Mire, él la quiere devolverme, la quiere devolverme. No, no, no. Entonces, ¿usted está de acuerdo? No, estoy contento, felices. Sí, agradecida. Por verles rostros nuevos, pues yo nunca vi. No, mire, comimos dos veces. Bueno, yo, una vez. Pero mi hijo comió dos veces. Yo no comí. Sí, mire, para que tengan una idea, eran 3,000 pupusas. 3,000 pupusas. Y la señora sigue echando, después de las 3,000, lleva como 200 o 300 más todavía. O sea que como 3,300 pupusas, 3,500 por ahí. O sea que podemos ir a comer. Sí, todavía pueden comer otra vez. Entonces, ¿usted acepta el trato? ¿Cuál es su nombre? Marta Hermelinda. Marta, ¿acepta el trato? Sí. ¿Me ha aportuñado alguna vez? Pues sí, ¿qué tal es otra vez? Vale, entonces aquí están 60 dólares para usted. Muchas gracias, muchísimas gracias. Bueno. ¿Usted está de acuerdo? Sí. ¿Seguro? Seguro. ¿Seguro? Seguro. Bueno. Aquí está. 60 dólares. Ahí disfrútelo. Pues Alfredo. ¿Y usted de acuerdo con el trato o no le parece? Bien, y agradecido por la voluntad que ustedes tienen que nos dan sin nada. Michelle. Bye. Bueno. ¿Y está? Muchísimas gracias. Bueno. ¿Usted acepta o no acepta? Sí. ¿Está segura? Ya le veo como cara de excepción, como que no quiero. Sí, como excepción. Ah, la veo yo. Como que, ay, no. No lo quiere usted, lo quiero yo. ¿No lo partimos nosotros? Pues sí. ¿Cuánto te toca? Ah, no, vamos a darle a la 10, 20, 20, 20. Ajá. Guay. No, no, no. Ah, yo. Ah, yo. Mire mi hijo. Me olvido decirle, ¿sabe qué dijo? Que estos, estos juguetes son de los que él le había querido más en toda su vida. Él no. Él tiene juguetes, sí. Pero no como este, él está feliz. Entonces, imagínense, comió dos veces, lleva juguetes y de paso se divirtió. ¿Qué más? Uno quiere una muñetota aquí. No, muñecote. Ah, muñecote. Ah, muñecote, dice que quiere. No, no, yo no vengo para aquí. Dijo muñetota. Uy, perdón. Y vaya. ¿Cuántos hijos tiene? Solo uno. Uno. Ah, vaya. Sí. Pero hay para su hija, para su hija también. Vaya. Ah, no tiene. No, porque aquí en las montañas. Ah, por eso que dijo. No, pero usted puede conseguir algo bueno. Sí, aquí vamos a ir al Choco, aquí es para. No, no, le conseguimos algo bueno. No, algo bueno que le consiguió. Es el mejor, vamos a pasar con ella hoy. Ay, me invita a por eso. Ah, qué lindo. Lo necesito. Bueno, entonces acá está también para ustedes. Disfrútenlo. Infinitamente gracias a todos en general, a chicos, a los distributores, a todos ustedes que me he hecho excelente trabajo. Y mi hijo pues estuvo feliz, anduvo brinqui, brinqui y de verdad que... Brinqui, brinqui. No hay más. No se puede pedir más porque sí. Como dijo Florcita ayer, que eso no sabía pasión. Que bonito marcar un lugar así va, de esa manera. Claro, y gracias, muchísimas gracias. A todos, a todos en general, muchísimas gracias. Bueno, ahí está. Bueno, entonces, gracias por haber venido y esperamos de verdad que se hayan divertido y que lo hayan pasado bien. Sí, así es. Bueno, y ahora has disfrutado los 60 dólares. A comprar comidita. Sí, a comprar comidita, cabal. El señor me había dicho que hay una ayuda, ¿verdad? Sí, mi hermano. Vaya, cuéntanos de qué se trata. Pase, vamos acá. Fije que le cuento de que mi sobrina, la Grendi y la Neldi, me regalaron un panel solar. Y es milagro que la Neldi regaló algo. Ajá, milagro. Sí, no yo había llegado. La Grendi, pero la Grendi. Otra señora. Tal vez la Neldi, pero la Grendi. Las tres, porque son tres. Tres sobrinas mías. Ah, también la otra. Sí. Y entonces yo, por no tener muchos recursos, no pude comprarle la batería original. Lo que compré, una pequeña, la cual ligero me la quemó el panel. Y nos quedábamos otra vez en oscuridades, porque bien dividimos nosotros, no hay agua potable ni energía eléctrica. Ajá. Si, usted me ayudara a poder comprar una batería para el panel solar. Él dice que vale doscientos dólares la batería. La carita. Sí. Entonces, yo le dije que le podemos ayudar de parte de los subtítulos, al menos con algo. Ajá. Para que, a ver, lo que junta los demás, pues, se ayudara. Él ya recibió su canasta y todo. Y, pues, por la ayuda, él decidió quedarse, porque mandó la canasta ya para cubrirle las flores, ¿verdad? Ajá. Sí, cubrirle las flores. Entonces, adicional de la canasta, le vamos a ayudar también a él con sesenta dólares. Y, pues, esperamos que le sirva. De mucha ayuda. A la batería. Exacto. Gracias. Bueno. Dios lo joven de ti. Bueno. Los suscriptores, que son los que... Ajá, los suscriptores. Gracias. Gracias a todos. Muy amables. Muchas gracias. Bueno, gracias. ¿Y le contó? Usted fue el de la piñata. Ajá, el de la piñata, el de... Uh, el dulce. El dulce, cabal. Ja, ja. Sí. Bueno, pues... Como que... Ah, sí. Yo dije que mientras estaba aquí, en la grabación y toda la cosa, voy viendo que... O sea, fue como un cerrar de ojos, que de ratito ya no estaba nada. Igual con la piñata, también así pasó. Cuando usted dijo de recoger la basura, miraba a toda la gente recoger. Ajá, y de repente, boom. Limpio, cabal. Como si nada. Toda la gente ayudó a eso. Ajá. Toda la gente se unió. Muy gracias. Yo creo que ya... No podemos... Sí terminó, pero lo terminamos con bien, va. Ajá. Y también gracias a los suscriptores que pudieron ayudar. Sí. Y también, ¿sabes? Yo algo que nunca lo he dicho, pero algo que a mí, de don Johnny, es la colaboración aquello. Porque, vayas a tener, vaya... Yo lo que me fijo, vayas a tener la gasolina o cosas así. Él podía, digamos, de lo mismo... Ajá, que él cobrara la gasolina. Aparte, la gasolina que él pone siempre en las ayudas, él de su propio dinero, él pone la gasolina y no le importa de cuánto se vaya o algo. Entonces, yo eso, como que agarro de él, que cuando colabora veo que él no tiene como... Ajá, no anda diciendo que esto no puede servir a mí o lo agarro de lo otro, ¿no? Él, del bolsillo de él y él, si es posible, hasta más agrega y manda. Exacto. Por eso Dios también lo bendice. Pues, como siempre decimos, la gente confía en nosotros, como el Salvador 4K, porque saben de que no nos quedamos con nada. Exacto. O sea, lo que la gente... La satisfacción y el pago es eso. Sí, claro. O sea, basta y sobra con eso. Y ver tantos niños, por ejemplo, la felicidad, los niños ya, cuando con los huecos, así como ellos... Mire, bella, lo que da satisfacción. Sí, llena de felicidad. Y, pues, con respecto al dinero, pues nosotros siempre decimos, nosotros mejor ponemos, pero nunca nos vamos a quedar con algo que no es de nosotros. Así que tratamos de llevar las cuentas lo más correcto posible. Para detallarlo a los suscriptores. Dios ve que Cama no se queda con nada. Dios lo bendice, Cama. Entonces tratamos de ser claros, ¿verdad? Si alguna vez, pues tal vez por algún error, una mala cuenta de Armando, de algo, tal vez, ¿verdad? Pero yo trato de corregir hasta los errores de Armando. Ajá, hasta unas 10.000 veces lo pasan. Ajá, acaban. Unas veces bajamos a la oficina, pero hay palos. Sí. La mona, porque para que salga. De lunes a viernes, dice que lo seguía haciendo la lista. ¡Mona! ¡Mona! Yo creo que comí otra. Ah, venga, a buscarla, pues. ¿Dónde está la mona? Lo bueno es que salió todo bien, ¿verdad? Sí, a mí me gustó este día porque fue tan ordenado todo. Vamos, mire, y a las 4 y vamos a terminar. Cabalito, 4. Primera vez empezamos a la mera hora. Ajá. Empezamos a la hora. Estuvo ordenado. No, está sucio. Ajá. Trini también. Es bueno lo que hace. Sí. Un gran líder. Porque la verdad que se rebusco. Oye, nosotros no sabemos qué dejó de hacer para darnos la lista. Y todo empezó por la mona, porque la mona es con quien más se lleva con Trini. Bueno, nosotros no sabíamos. Ay, Pei también. Nosotros no sabíamos mucho de Trini hasta que supimos y fue que Trini empezó a ayudarnos con la misión. Y nunca dijo no. No, no puedo, ni no quiero, ni nada de eso. Siempre estuvo dispuesto a ayudarnos. Gracias a ser libre, así como él, cuesta bastante. Sí. Quedar bien con la gente cuesta. Cuesta. Sí, tratar con la gente cuesta. Siempre digamos a uno por lo que le puede. Porque yo me apegué a lo que le habían dicho. Cabal, es cierto. Creo que ella era la que le había dicho los 50 años. Sí. Por ahí pueden desconezar. Sí, exacto. Entonces yo tomé avienba a la gente más necesitada. Y también agradecerle a Daisy que sin la ayuda de ella tampoco hubiera sido posible. Ella fue como el motor de esto. Fue la que le dio. La cara de la Daisy. Fue la idea. Mire, para que no la acabe que te dice no es. No creas que por eso. Ajá. ¿Por qué? ¿La tengo? ¿Cama? Eso me da vergüenza, ¿verdad? Sí, no le da pena. Tengo cinco noches de no dormir. Ajá, cinco noches. Me dejó el avión el viernes. No me dejó el avión. Sino que se tardó de Nueva York para Miami. Y no me esperó el de Miami. Me la dejó. Me estuvo, porque el avión no sabe todo 10, me estuvo tres noches en Miami sin dormir. Y me mandó y me dijo, entonces se me pospusieron. Y por eso estoy cansada sin dormir. Y me dejé que he desgarrado ahí el brazo. Venado. Venado. No, ahorita no está más donde venado. Está diciendo ella lo que ha hecho. Sí, el sacrificio. Entonces, además del sacrificio.